Las cosas no están yendo bien para Ucrania en el campo de batalla. Zelensky ha estado rogando a Estados Unidos para que le permita al ejército usar los misiles de largo alcance para atacar objetivos dentro de Rusia. Los rusos ahora tienen 10.000 tropas norcoreanas en la región de Kursk, en Rusia, parte de la cual ocupa Ucrania, pero ahora dicen que podría haber hasta 100.000 soldados desplazados allí. Sí, Ucrania quiere subsistir y entiende que cuando el presidente electo Trump asuma el cargo, él va a presionar a Ucrania para que ceda a negociar con Vladimir Putin, de modo que Ucrania tratará de ubicarse en la posición más fuerte posible si es que va a tener que hacer concesiones a Rusia. Por otro lado, Putin siente que lleva a la delantera en este momento, ya que las cosas están yendo bien para Rusia en el campo de batalla. Él sabe que el presidente electo Trump quiere poner un acuerdo sobre la mesa. Y de hecho quiere hacerlo incluso más que Putin, porque eso fue lo que prometió a quienes lo votaron, que iba a terminar con la guerra. Ahora quedan dos meses más de la administración Biden, desde el punto de vista ucraniano. Les gustaría que el gobierno de Biden hiciera todo lo posible para ayudarlos a estar en la mejor posición si es que se ven obligados a negociar. Hay algo que me pregunto. ¿Y es si crees que esto explica el uso reciente de misiles estadounidenses? Absolutamente. Creo que esto ya venía sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Los ucranianos lo venían pidiendo. Y ahora que Estados Unidos les dio permiso para usar estos misiles, Francia y Reino Unido también le están dando a Ucrania misiles de mayor alcance. De modo que no es casual que suceda ahora. Aunque muchas personas creemos que hubiera sido mejor que ocurriera antes. ¿Y por qué no sucedió antes? Bueno, a la administración Biden siempre le preocupó mucho una escalada. Con la nueva doctrina nuclear de Putin, vemos una vez más una intención de intimidar y amenazar. Algunos seguidores de Trump están tuiteando que estamos en riesgo de una tercera guerra mundial porque la administración Biden ha permitido que los ucranianos hagan esto. La respuesta de Putin es modificar la doctrina nuclear y bajar el umbral a partir del cual se pueden usar estas armas. Lo que intenta hacer es disuadir a Estados Unidos y sus aliados. ¿Es solo una intimidación? Porque me pregunto si no es el inicio de una nueva realidad. Oír cosas como cambios en la doctrina nuclear que flexibilizan su uso despierta muchas alarmas. De modo que intento entender qué significa. Bueno, Putin quiere que creamos que es una amenaza real y que si le siguen otorgando esas armas a Ucrania, él efectivamente podría detonar un arma nuclear táctica. Los rusos han estado llevando a cabo muchos actos de sabotaje, sobre todo en Europa y en específico en las instalaciones industriales. Por ejemplo, intentaron asesinar al director de una fábrica clave que suministra a Ucrania y también han llevado a cabo incursiones cibernéticas. Ahora bien, respecto a si realmente lo dice en serio, no tenemos una respuesta inequívoca. Pero creo que lo que la administración de Biden finalmente concluyó es que si Rusia continúa escalando la situación independientemente de lo que hagan, mejor dejar que los ucranianos usen los misiles. Cuéntanos en qué consistiría una victoria para Putin. ¿Estaríamos hablando únicamente de obtener acceso a territorio? Bueno, lo mínimo para Rusia será que Ucrania reconozca la anexión de los cuatro territorios que Rusia dice haber anexado, mas no controla totalmente. También quieren que Ucrania prometa que nunca buscará unirse a la OTAN. Y también pedirán de forma urgente el desmantelamiento total del ejército ucraniano, ya que Ucrania ahora tiene un ejército muy fuerte y poderoso. Eso es lo que quiere Rusia. Y si observamos el plan que el vicepresidente electo G.D. Vance propuso, vemos que es bastante similar.